Terribles ráfagas de viento están arrancando todo a su paso en una población del extremo suroriental de Asia. La gente está tratando de resistirse a la fuerza de este fenómeno que los está tomando por sorpresa. A continuación vas a enterarte de lo fuerte que es este fenómeno que están viviendo las personas en esa región del planeta. Un fuerte vendaval aterrorizó a la población de Zucaraja en la ciudad de Bogor de Java Oriental durante el lunes 24 de enero. En un impresionante video que circula en las redes sociales se puede ver cómo un árbol, techos y otros objetos son arrancados por el viento y azotados contra el piso metros más adelante mientras la gente mira y grita horrorizada. Estos vientos son una de las tantas consecuencias de las tormentas que desde hace varios días han ocurrido en ese país asiático y que te he estado presentando. Según los informes, Indonesia y Malasia se han visto afectados por las intensas lluvias que han causado inundaciones e impactado seriamente la región. Los medios locales reportaron que en la primera semana del 2022 en Asia se registraron muchísimos desastres y fenómenos. Se contabilizaron hasta 30 desastres, 22 por inundaciones, 3 deslizamientos de tierra y 5 relacionados con vientos. La agencia meteorológica, climatológica y geofísica conocida como BMKG ya había lanzado una predicción en donde se refería a que un gran número de regiones de Indonesia experimentarían fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de rayos y fuertes vientos. Indonesia vive en un total estado de emergencia. Las inundaciones han causado muchísimo daño. Las intensas lluvias ocurren siempre en esta temporada, pero los desbordes de los ríos y la falta de mantenimiento de la infraestructura han agravado todo este año. Por ejemplo, en la primera semana del 2022 en Sumatra más de 30 mil personas tuvieron que ser evacuadas y muchos de ellos se resguardan con familiares, en mezquitas, salas de oración y en refugios de emergencia especialmente construidos para estos fenómenos. La BMKG advirtió al sector naviero sobre las altas olas en el mar y aconsejó que prioricen, ante todo, la seguridad. También se aconseja a las personas que viven y trabajan en la costa que permanezcan alertas, sobre todo, en las áreas propensas a las olas altas. En resumen, un destructivo vendaval azotó la localidad de Sokaraja en Indonesia. El viento causó temor entre los habitantes por la fuerza con la que levantó un árbol y otros materiales. Los vientos son consecuencia de las tormentas que en este momento afectan a muchos países en la región de Asia. Si te pareció interesante la información, te invito a ver estos otros videos de noticias de hoy. Espero que hayas aprendido algo. Mi nombre es Ege, gracias por acompañarme. Nos vemos más adelante con más información. Chau chau.